Te has vuelto un hombre amargo, resentido, capaz de las peores bajezas. Yo me siento avergonzada de ser tu madre. Mira mamá, mejor regrésate a la mansión a trabajar. Yo no soy nada, vida sabay. No me vas a engañar, no me vas a engañar. O tú sueltas inmediatamente al señor Maximiliano, o yo, con todo el dolor de mi alma, voy ahora mismo a la policía y los denuncio a ti y a tu hermano, a los dos. Yo sé que vienes a matarme. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tan animal. Estás asustadito, ¿ah? A mí no me puedes matar, Pachaca. A un hombre no se le mata así. No te preocupes, claro. Lo que pasa es que estás viendo a mi niña. A mi bebé. O sea, a mi pistola. Y eso te pone nervioso. ¡Ay, Maxi, Maxi! Pero tranquilo. Tranquilito. Te aseguro que en igualdad de circunstancias, tú no me matas. Ni tú, ni el cobarde de Diego, ¡ni mil como ustedes! ¡Ay, pobrecito! Maxi, Maxi está nervioso. No lo puedes negar. No me puedes matar, Pachaca. No me puedes matar como un animal. No me puedes matar en este lugar tan inmundo. No me puedes matar. ¡Tranquilo! Mira, tranquilo, si no te va a doler. Yo que te lo digo. La muerte que te tengo preparada es rapidita. Trinidad. Falando sin alas Su fiel Acurralada en un amor Acas imposible Desde que se llevaron al bebé, la paz empezó en tu vida nuevamente Ya yo me veía otra vez encerrada en una cárcel Ay, mujer, ni que Dios lo quiera Deja, yo abro aprovechando que ya me voy ¿A quién busca? A Isabel Adelante Adiós, Isa ¿Ustedes? Soy Débora, la hermana gemela de Marfina ¿Qué? Débora ¿Pero y usted qué? ¿Qué hace aquí? ¿Qué? ¿Qué hace en esta casa la mujer que se burló de mi pobre sobrino muerto? ¿Muerto? ¿Mi esposo Andrés está muerto? Asesinado Me lo mató Gaby, una de las hijas de la gaviota Fuera de aquí, Débora Fuera de aquí Usted no vale nada Usted es una... Isabel, Isabel, Isabel Escúchame Yo vengo a proponerte un trato Adelante Podemos ganar mucho dinero El suficiente como para que cambies de vida y te mudes de esta ratonera Y Diana está dispuesta a volver con Maximiliano Imagínate cómo se van a poner de difícil las cosas entre mi mamá y ella Yo no quiero que ella se peleen, eso sería muy feo, pero... Pues también yo entiendo a Diana Ella está tan enamorada de Maximiliano como yo lo estoy de largo No, yo tengo que apoyar a mi hermana en su decisión, aunque mamá sí no Caramelo ¿Qué te pasa, eh? Estás como distraída, no me estás poniendo atención y aparte se te caen las cosas de las manos No, no es nada Perdóname, sí, es... Pensando, estaba pensando Te estaba diciendo que Diana quiere regresar con Maximiliano Ajá Pero obviamente mi mamá no se lo va a permitir Si ella no ha corrido a Maximiliano de la fábrica ha sido por no desautorizar a Diana Pero para como se van a poner las cosas, lo va a correr en cualquier momento Es lógico que Gaviota las quiera mantener lejos de los lanzados ¿Tú apoyas eso? No, no, Gaby, claro que no Pero... Es porque yo conozco el amor de ustedes Pero también entiendo a Gaviota, hay que ponerse sus zapatos, ¿no? Ay Gaviota Han venido varias muchachas para el puesto de dama de compañía de Sam Todas con muy buenas referencias Y muy formalitas Pero yo no he decidido por ninguna Quiero hacer algunas entrevistas más Nancy, por favor, sube la cartera al cuarto Sí, señora Con permiso Miguelina Escoge la mejor Hola Digo, que temprano llegas de la fábrica Tengo un fuerte dolor de cabeza y prefiero venirme Miguelina ¿Me podrías dejar a solas con Diana? Por supuesto Enseguida Con permiso Vamos A retomar nuestra conversación No hablo en juego, Diego, ¿eh? Tú y Pancholón Son mis hijos Son lo que... Lo que yo más amo en este mundo Ah, pero no por eso Yo me voy a volver cómplice De un delito y de una canallada O ustedes Liberan al señor Maximiliano O yo misma Los denuncio ante la policía Te estoy diciendo que no sé de qué me estás hablando Yo sé que ustedes tienen al señor Maximiliano Y yo no... No les voy a permitir que lo dañen Bueno Y según tú Ese desgraciado no se merece que lo destruya como él me destruyó a mí No seas injusto, hijo El señor Maximiliano no te ha hecho ningún daño Ay, mamá Por su culpa nunca pude ser feliz con Diana ¿Y él no es culpable de que Dianita nunca te ha llamado? Mamá, no lo defiendas No puedo soportar que te ponga de su parte Solamente te abro los ojos para que veas las cosas como son Tú no puedes hacerle daño, hijo Tú no puedes ser capaz de mancharte las manos de sangre Por favor Por favor no lo hagas Te lo imploro Te lo imploro Cuando hablamos en la fábrica Nos alteramos un poco ¿Te sientes más tranquila ahora? Sí, mamá No te sirvas otro trago, eso no es por mí No quiero verte triste Y mucho menos quiero que lo estés por mi culpa Por eso te ruego que comprendas mis puntos de vista Mamá, yo los entiendo Pero por favor entiende tú los míos Los tuyos Los tuyos son incomprensibles No puedo creer que no seas capaz de enterrar El amor de ese hombre que te hizo tanto daño Mamá Contigo quiero hablar Acorralado en un amor 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 Acorralado en un amor